Hola amigos, bienvenidos a otro vídeo informativo del canal El Guerrero Negocios. ¿Están buscando información sobre LLCS y cómo pueden ayudarlos a conseguir la libertad financiera y eludir el férreo control de los estados? A continuación les voy a contar todo lo que necesitan saber sobre este poderoso instrumento societario estadounidense. Pero antes, no olviden darle like a este vídeo y suscribirse a mi canal para recibir más contenido semanal sobre estrategias rentables y legales para emprender sus propios negocios desde cualquier lugar del mundo. Seguro se estarán preguntando, ¿qué es exactamente una LLC? Pues bien, LLC son las siglas de Limited Lability Company, que en español significa compañía de responsabilidad limitada. Se trata de una figura societaria propia de Estados Unidos que les permite a los emprendedores digitales y nómadas digitales facturar como una empresa pero sin la costosa y engorrosa burocracia de una corporación tradicional. Algunas ventajas clave de una LLC son que no requieren pagar cuota de autónomos cada mes ni tributar el IVA en sus servicios. Esto ya les permite ahorrar miles de euros todos los años. También tienen menor carga administrativa, ya que no es necesario llevar contabilidad detallada ni someterse a la fiscalidad corporativa tan estricta. Solo deben presentar una declaración informativa anual para cumplir con la ley. Otra gran ventaja de las LLC es que pueden operar desde cualquier parte del mundo digitalmente sin ningún problema. Esto es invaluable para aquellos emprendedores que desean viajar y trabajar desde cualquier lugar. Gracias a esto pueden declarar sus ingresos en estados con una regulación más flexible, como Delaware, Wyoming o Nevada. De esta forma maximizan enormemente sus ganancias pagando muchos menos impuestos. Por si fuera poco, una LLC les brinda una gran protección tanto legal como patrimonial. Jurídicamente, la sociedad se considera una entidad completamente separada y diferenciada de las personas físicas que la componen. Esto significa que en caso de demandas judiciales o problemas legales, los acreedores solo pueden ir sobre los activos de la sociedad y no pueden afectar los bienes personales de los dueños. Como seguramente habrán notado hasta ahora, con una LLC se abren numerosas posibilidades para construir un exitoso negocio digital o vivir como nómadas digitales alrededor del mundo. Es una poderosa herramienta societaria para emprender con mínimos costes, riesgos y trabas burocráticas. Sin embargo, es importante aclarar que aunque una LLC reduce significativamente la carga fiscal, no es una carta de inmunidad para no pagar impuestos. Todavía se deben declarar los ingresos reales de acuerdo a las leyes de cada país. Pero sin duda permite optimizar mucho mejor la tributación gracias a todos los beneficios ya explicados. Para finalizar, recuerden que disponen de muchos más detalles sobre cómo crear, administrar y sacar el máximo partido fiscal de una LLC en nuestra web. Ahí encontrarán artículos prácticos, casos de éxito y consultoría personalizada. No olviden darle like a este vídeo, suscribirse a mi canal y compartirlo con sus contactos. Hasta otra oportunidad.